Si bien es imposible abarcar la vida y obra de Lucio Norberto Mancilla, este video se centrará en cuatro aspectos clave que ilustran su importancia en la historia argentina. Lucio Norberto Mancilla nació en Buenos Aires, el 4 de marzo de 1792. Falleció en Buenos Aires, el 10 de abril de 1871. Fue un militar, agrimensor y político argentino destacado en la Guerra de la Independencia, la Guerra del Brasil y especialmente, en la Guerra del Paraná. Desde temprana edad, Mancilla demostró un ferviente patriotismo y una inclinación por la carrera militar. A los 14 años, participó en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas, uniéndose al tercio de gallegos, luchando valientemente en los combates de Miserere, y, en las acciones del 5 y 6 de julio de 1807. Su formación militar se complementó con su educación en la Escuela de Náutica fundada por Manuel Belgrano, donde fue el estudiante más joven en graduarse. Este periodo formativo forjó en Mancilla un profundo compromiso con la independencia y la soberanía de su patria, valores que guiarían sus acciones a lo largo de su vida. La Revolución de Mayo de 1810 marcó un punto de inflexión en la vida de Mancilla. Respondiendo al llamado de la patria naciente, abandonó una prometedora carrera como agrimensor para dedicarse de lleno a la lucha por la independencia. Como teniente, luchó junto a José Gervasio Artigas contra las fuerzas portuguesas en 1812. Posteriormente, se unió al sitio de Montevideo bajo el mando de José Rondó. En 1813, durante el ataque a la fortaleza de El Quilombo, Mancilla fue gravemente herido, demostrando un coraje que le valió el reconocimiento del gobierno. Su participación en la liberación de Montevideo le otorgó un escudo de plata y el título de benemérito a la patria en grado heroico. Convencido de que la emancipación debía ser continental, Mancilla se unió al ejército de los Andes liderado por José de San Martín. Su rol en la construcción del ejército y su destacada actuación en las batallas de Chacabuco y Maipú le valieron honores y el reconocimiento del gobierno chileno. A pesar de su lealtad al gobierno de Buenos Aires, Mancilla buscó la mediación con los caudillos federales durante la crisis de 1820. Su participación en la lucha contra Artigas, que culminó con la victoria en Ábalos, provincia de Corrientes, marcó un nuevo capítulo en su carrera militar. Tras la muerte de Francisco Ramírez, Mancilla fue nombrado gobernador de Entre Ríos, cargo que asumió con el objetivo de pacificar la región. Su gestión se caracterizó por la búsqueda de la paz con Santa Fe, la restitución de la soberanía de Corrientes y Misiones, y la promulgación de la Segunda Constitución Provincial de Argentina en 1821. Mancilla firmó el Tratado del Cuadrilátero, un acuerdo de paz entre Entre Ríos, Buenos Aires, Corrientes y Santa Fe. A pesar de ser reelegido en tres ocasiones, Mancilla declinó continuar en el cargo, demostrando su compromiso con los principios democráticos. El 20 de noviembre de 1845, Lucio Norberto Mancilla, al mando de las tropas argentinas, enfrentó a la poderosa flota anglo-francesa en la batalla de la Vuelta de Obligado. A pesar de la inferioridad numérica y de armamento, Mancilla fortificó un recodo del río Paraná, utilizando cadenas para obstaculizar el avance enemigo. La batalla, que se extendió por varias horas, fue un ejemplo de coraje y determinación frente a una fuerza superior. Si bien la flota invasora logró abrirse paso, la resistencia argentina les infligió un alto costo en vidas y material, retrasando su avance y demostrando al mundo la firme voluntad de defender la soberanía nacional. Mancilla, gravemente herido en el pecho, continuó liderando la defensa hasta que la superioridad enemiga obligó a las tropas argentinas a retroceder. La batalla de la Vuelta de Obligado, un hito en la historia argentina, se recuerda como un símbolo de la resistencia a la intervención extranjera. Estos cuatro aspectos, aunque no abarcan la totalidad de la vida y obra de Lucio Norberto Mancilla, permiten apreciar su grandeza como militar, estadista y patriota. Su legado, marcado por la valentía, la búsqueda de la paz y la defensa de la soberanía nacional, continúa inspirando a las generaciones presentes y futuras. Bombal.com.ar les recomienda consultar diferentes fuentes independientes de información sobre el tema, para así fomentar el pensamiento crítico. ¡Gracias!